Música Nosotras somos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y hoy estamos lanzando nuestra campaña Cuidado al Machismo Mata 2013 que hacemos todos los años y que culminan el 25 de noviembre con una marcha desde la Plaza Italia hasta el Paseo Gulne. Música Muchas mujeres callan la violencia porque sienten vergüenza, porque tienen miedo y porque nosotros como sociedad estamos acostumbrados a condenar y a poner una distancia en el otro, como si a mí no me fuera a pasar a través de los medios de comunicación es como se masifica los estereotipos impuestos y todos estos estereotipos como nos van violentando a nosotras las mujeres son ellos los que los van reproduciendo yo diría que son uno de los principales agentes de promotores de la violencia en contra de las mujeres, partiendo porque las mujeres que tienen que estar en la tele tienen que ser guapas y todas muy similares a un estereotipo de belleza impuesto los comerciales, las propagandas comerciales en donde la mujer tiene que ser mamá tiene que ser una multimujer, tiene que ser capaz de hacer todo nos convencen de que tenemos que llenarnos de artículos de belleza de que necesitamos un montón de artículos para la casa y tratan de convencernos de que eso significa ser feliz pasando además por la programación que existe en la televisión no se habla absolutamente nada del tema de la violencia en contra de las mujeres siempre que se toca el tema, se toca como crímenes pasionales se le da categoría de enfermo al agresor o se queda en el morbo de saber cómo fue asesinada una mujer sin que esto pretenda ni prevenir ni denunciar lo que nos está pasando realmente a nosotras ¿Se acursa la multa? ¿Por perturbar? No ¿Por estar con el... ¿No tengo equipo amplificador? No tengo ¿No tengo equipo amplificador? ¿Por qué tengo eso? ¿Me acursa la multa por qué? ¿Ah? ¿Me acursa la multa por qué? Por... Espérame, pero si... ¿Por qué tiene que estar toda la gente acá si estoy conversando? Porque estamos esperando que las chicas toquen sus mujeres Eso es lo que estamos esperando Las mujeres somos constantemente perseguidas cuando tratamos de manifestarnos Ya sea a través de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos o el aborto Sobre la violencia Generalmente nosotras somos observadas o vigiladas por lo que estamos haciendo Por lo tanto, lo que acaba de hacer Carabinero De decir que estamos perturbando la tranquilidad de los paseantes en este paso aún más No me parece tan nuevo Es algo que ellos acostumbran hacer Tratar de que nuestros mensajes no lleguen Tiene que ver con algo cultural, me imagino yo No sé, los mismos paseantes fueron los que le dijeron a ellos que no perturba Más perturban las mujeres asesinadas Y lo que está pasando es que un grupo de chicas tocando música Me parece lamentable Y creo que los carabineros debieran ser más educados en esta temática Ellos son agentes intervinientes en los procesos que viven las mujeres violentadas Ellos son agentes autorizados por la ley para intervenir de manera inmediata En los casos de la violencia en contra de la mujer Y que ellos no tengan el criterio para discernir si una acción Que está por sensibilizar a la ciudadanía Cumple ese rol o perturba a la ciudadanía Me parece poco criterioso y creo que debieran educarse más en la temática Gracias 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 Un acto, compañero Gracias por ver el video.